bueno 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 buenos días buenas tardes buenas noches sean bienvenidos aquí que hemos dado es wilson y vamos a hablar de introducción a los tejidos y para mí es una clase muy importante porque te va a ubicar va a direccionar y va a ser tu vida mucho más fácil y va a vivir mucho más feliz la primera cosa que uno se da cuenta nosotros vamos a dar de los niveles de organización tejidos básicos las variaciones del territorio colectivo la diferencia de hiperplaza y hipertrofia la organización celular origen biológica de los tejidos y comparaciones entre los tejidos esa clase es muy importante y eso tiene todo que ver con la con el próximo exame que ustedes tendrán así que empecemos miren la primera cosa la primera cosa que uno se da cuenta es definir tejido y o sea vamos a definir lo que es tejido entonces va a ser un conjunto de células de organismos que tienen la misma función ese es el concepto de tejido que a diferenciación morfológica va a constituir una estructura fundamental a los diferentes órgãos entonces la primera cosa que dice que el tejido va a ser un conjunto de células de un organismo entonces es importante o sea un conjunto de células me va a formar un tejido un conjunto de tejido me forma un órgano un conjunto de órganos me forma un sistema o aparato muy importante es saber cuales son los tejidos básicos o sea yo tengo el tejido epiterial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso estos son los cuatro tejidos básicos que nosotros vamos a tener entonces tengo el tejido epiterial, tejido conectivo, tejido muscular y tejido nervioso muy importante dentro del tejido conectivo yo voy a tener otros tejidos porque el tejido conectivo es muy importante brinda sostén, soporte y nosotros lo vamos a ver más adelante entonces ya sé que como diferenciaciones de un mismo tejido yo tengo el tejido cartilaginoso, el tejido óseo, el tejido adiposo, el tejido hematopociético y el tejido linfático todos esos tejidos son tejidos conectivos pero se diferenciaron y tienen sus propias propiedades, sus células independientes y eso es importante ahora, para reconocer los fenómenos celulares yo tengo que darme cuenta que es una célula normal, que es una célula que está hipertrofiada y una célula que está hiperclásica cuando yo estoy hablando de una célula que está en hipertrofia, que es el concepto de la célula que está señalada con B o sea, yo tengo un aumento del tamaño y aumento del volumen celular pero yo no sufrí división celular y eso es importante, la hiperplasia ya es diferente, la hiperplasia yo tengo división celular si hubo división celular y si hubo un aumento del número de células entonces eso es hiperplasia, y yo puedo tener un evento que yo puedo tener ambas cosas, yo puedo tener una hipertrofia y una hiperplasia eso se ve mucho en las personas que practican regularmente, que hacen ejercicios con músculo, que llevan peso, los alteres, o sea la persona que está estimulando sus músculos puede tener una hipertrofia y una hiperplasia a la vez y eso es importante, dentro de la orientación celular nosotros vamos a tener primero, yo tengo un polo por región mapical yo tengo una superficie y yo tengo tejido conectivo ustedes tienen que darse cuenta que siempre cuando yo hablo de tejido epitelial por debajo obligatorio condición sine qua non, condición sine qua non, sí o sí, sí o sí hay que tener tejido conjuntivo por debajo yo no tengo tejido por debajo, no hay nutrición, siempre que yo tenga tejido epitelial condición sine qua non, yo tengo que tener sí o sí tejido conjuntivo y eso es importante y aquí ustedes ven que yo tengo un polo o región apical, un polo o región basal basal porque está cerca de la lámina basal ustedes tienen que darse cuenta que yo puedo hablar de lámina basal, tejido conectivo laxo yo puedo hablar de corium, todo eso es tejido conectivo y lámina basal, lámina propia corium significa la misma cosa el origen embrionaria de estos tejidos el tejido epitelial puede tener puede venir del lectodermo, del mesodermo y del endodermo el lectodermo del tejido epitelial viene aquí la epidermo, o sea la parte más superficial de la piel ya sabemos que proviene del ectodermo el mesodermo está encargado de que? del tejido epitelial que se encuentra revistiendo cavidades corporales que están cerradas, o sea cavidades corporales que están cerradas ya sé que proviene del mesodermo y yo sé que la parte del endo epitelio que nosotros tenemos y apreciamos del aparato digestivo y del aparato respiratorio proviene del endodermo o sea eso no es muy difícil que uno se den cuenta y yo tengo ectodermo, mesodermo y endodermo por ejemplo, yo tengo epitelio de la boca y las fosas nasales yo tengo, viene del ectodermo el mesodermo que viene de que lugar? de la cavidad corpórea que están cerradas y el endodermo está del aparato respiratorio y aparato digestivo miren, origen embrionaria del tejido colectivo va a ser mesodermo entonces yo sé que el tejido colectivo que se origina del mesodermo va a ser tejido colectivo así como el tejido muscular que es otro tejido que es de relleno siempre yo digo, todo que sea de relleno ya sé que es mesodermo entonces tejido colectivo, mesodermo, tejido muscular, mesodermo y el tejido nervioso proviene del ectodermo entonces miren, muy importante acá de la cosa que nosotros estamos hablando que quizás eso sea lo más importante que uno tiene que tener en cuenta que el tejido epitelial puede tener tres orígenes ectodermo, mesodermo y endodermo ectodermo que? que es la parte de la epidermia más superficial el mesodermo ya sé que el revecimiento de cavidades corpóreas que están cerradas y el endodermo, o sea, el epitelio que nosotros estudiamos del aparato respiratorio del aparato digestorio proviene del endodermo y eso es importante miren, aquí yo tengo un flujo grano para que ustedes se den cuenta de cómo yo hago la diferenciación de los tejidos básicos o sea, yo sé que hay células que se agrupan como tejidos y si, oh, miren, y si esos tejidos se agrupan los hormonólogos esos tejidos yo puedo tener cuatro tipos epitelial, conjuntivo, muscular y nervioso de los cuatro, esos cuatro tejidos se va a distinguir por qué? por el tamaño, la forma de la célula, la cantidad de tipo de material que yo tengo intracelular y la función que va a desempeñar o desarrollar cada uno de ellos que son completamente diferentes en el tercer lugar miren, para mencionar, aquí hay un primero cuadro para que ustedes vean la diferencia de los tejidos básicos entonces vamos en partes el tejido epitelial tiene como función tapizar la superficie corpórea revistir cavidades y tiene forma parte de las glandas que tienen función secretora ejemplos de tejido epitelial, el tejido epitelial que se encuentra en estómago, intestino, boca, vías respiratorias y sangre característica, la principal característica que uno tiene que acordarse del tejido epitelial es que va a ser avascularizado, o sea, no tiene vascularización propia necesita de un tejido que sea subyacente para brindarle energía, para brindarle vascularización y la sustancia intercelular es nula o escasa, casi prácticamente no hay el tejido conectivo como función tiene función de soporte mecánico funcional protección inmunológica, reserva de energía y de transporte ejemplo de los tejidos conectivos, yo tengo huesos, vías sanguíneas, sistema limpático y las paredes vasculares que está cerca, que está cerca, eso es, ese sería lo principal, subyacente, sub por debajo de él entonces nosotros vamos a tener como característica principal del tejido conectivo son diversos tipos de tejidos con función de soporte, no importa el tejido conectivo que sea la función de ese tejido va a ser de soporte y sustancia intercelular, yo tengo abundante substancia intercelular y eso es importante, del tejido muscular, nosotros ya nos damos cuenta que la función del tejido muscular va a ser movimiento corporal y brinda la forma de los órbitos la principal función del tejido muscular va a ser el contraste muscular ejemplo del tejido muscular, nosotros tenemos los órganos y los músculos características, o sea, que características tiene, o sea, la estructura fundamental de los diferentes órganos sustancia intercelular no presenta, el tejido muscular no presenta sustancia intercelular y es importante porque eso le va a diferenciar de los demás, así que ojo en eso tejido nervioso, tejido nervioso, su función, percibir los estímulos externos conducción eléctrica, impulso nervioso a otros tejidos ejemplos de tejido nervioso, nuestro sistema nervioso central, sistema nervioso periférico característica principal del tejido nervioso, no entre mitosis y presenta plasticidad mira, muy importante que el tejido nervioso sea desarrollado tanto que él va a salir del ciclo celular, o sea, va a entrar en R0 y eso es algo que nosotros vamos a ver más adelante porque él no va a llegar en la interfase y yo tengo R0, S, R1 o sea, cuando llega ahí R1 sale, o sea, R1 sale y entra en R0 porque las fases de la interfase yo tengo R1 R1 S y R2 R1 R1 Porque por ejemplo así, miren, yo soy una célula nerviosa, vos es otra célula nerviosa y suelen ser otra célula nerviosa. Dame tu mano, dale buena suerte. O sea, en ese momento nosotros tenemos una conexión entre tres estructuras. Pero ¿qué pasa? Si, Manu se muere, Manu se murió y yo necesito tener contacto con vos. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con plasticidad? Yo voy... No sé. Miren, entonces yo voy a hacer prolongaciones de mi propia acción y vos también. Y nosotros vamos a hacer una nueva conexión. ¿Entiendes? Esa es plasticidad. Y eso, para Seleni que me está preguntando, mira, eso está en la punta del sistema nervioso central. Esa partecita que yo estoy hablando está en el sistema nervioso central. Ese cuadro quizás sea nuevo y ahí uno tiene que sacar la famosa, el famoso print y tenerlo. Miren, aquí habrá varias páginas que no están en el apunte porque son cosas nuevas. Porque todo lo que no, cuando no tenga el numerito es que es una página nueva. Así que, prepárate la tecla de print y pulsar muchas veces porque ahora te verán muchas cosas nuevas. Orientación celular, miren, ¿cómo yo sé que una célula es cúbica? Que yo me estaba dando cuenta que había mucha gente. Y me decía, una célula cúbica, ¿qué es el loco? Mira, sencillo, sencillo. Yo tengo ancho, largo y alto. Si es ancho, largo y alto son iguales, yo tengo presencia de una célula cúbica. Estúpido, ridículo. Una célula cilíndrica, miren, yo tengo el alto predomina sobre el largo y el ancho. Muy difícil de darse cuenta que el alto predomina sobre el largo y el ancho. No, estúpido, otra vez. O sea, una célula cilíndrica yo tengo un predominio. El alto predomina sobre el largo y el ancho. Una célula plana que tiene, o sea, yo tengo el ancho y el largo son mayores que el alto. ¿Alguien tiene duda de eso? Nadie. O sea, células epiteliales que tienen características, que son planas, o sea, el ancho y el largo predomina sobre el alto. Características nucleares, miren, muy importante. Aquí nosotros vamos a hablar de qué, de un ejemplo, esa lámpara aquí, el músculo cardíaco. O sea, el músculo cardíaco, la primera cosa que yo sé es que el tamaño del núcleo es grande, que tiene una forma oval, que está posicionado centralmente y cantidad es única. Puede haber algunos núcleos en el músculo que tengan dos núcleos, pero eso no es siempre que pasa. De ejemplo, músculo cardíaco. O sea, así como nosotros vamos a describir el núcleo, las características nucleares. Y vamos a seguir mirando, miren, características nucleares. Aquí ustedes se dan cuenta que es el asinoceroso. Asinoceroso. El asinoceroso tiene, las células en general tienen formas piramidales, y ahora nosotros vamos a hablar únicamente de las características nucleares. El núcleo es redondeado, está en una posición excéntrica, está exactamente al centro. Cantidad, único. Y ejemplo, el asinoceroso. Entonces, esas son las características que nosotros tenemos del asinoceroso. Características nucleares, aquí un ejemplo, yo todavía no encontré una imagen que exponga ese tipo de núcleo, pero yo tengo un núcleo que tiene una forma redondeada, está en una posición apical, y cantidad, único, porque yo estoy viendo la posición. Está apical, más cerca de la superficie. Miren, muy importante, o sea, características nucleares, yo tengo una célula poliédrica, mira, célula poliédrica es esa, las poliédricas, ellas presentan varias caras, y cada una de ellas presentan un perfil poligonal, uno, dos, tres, cuatro, cinco lados, miren. Y yo tengo varios lados como el mismo, o sea, esa es una célula que es poliédrica. ¿Cuáles son las células que son poliédricas? Las células del asinoceroso. El asinoceroso presenta células poliédricas. ¿Cuál es la característica de los núcleos del asinoceroso? Que es un núcleo que es aplanado, que está basal, que es único, y el ejemplo del asinoceroso. Características nucleares, miren, esa es la célula que en particular a mí me gusta, la dipósito. Miren, esa partícula en amarillo, eso representa la reserva de gordura. A veces hay libros que dicen que el núcleo se encuentra aplanado por esa gotícula de grasa que hay dentro del asinoceroso, pero así como va a mantener la grasa en él, o sea, ya percebimos que es la característica nuclear, el núcleo va a ser esférico, está basal, tiene una cantidad que es único, y ejemplo, el asinoceroso. Esa está perfecta, muy buena. Otra célula que me encanta para describirla son los osteoclastos, que va a ser la célula presentadora del antígeno de los huesos, del tejido óseo. Entonces, la forma son ovalados, tienen una posición variable, se dan cuenta que yo tengo varios aquí, variables, y cantidad son múltiples. Yo tengo múltiples núcleos en esa célula que se llama osteoclastos. O sea, son ovalados, la posición es variable, la cantidad son múltiples, y los ejemplos son osteoclastos. Muy importante para que ustedes se den cuenta de las especializaciones de la superficie aplicada, yo tengo microveciosidades, que son prolongaciones digitiformes, que tienen forma de dedo, que aumentan la superficie de absorción, y se encuentran básicamente en el intestino delgado. Como ejemplo, nosotros tenemos el epitélio cilíndrico, simple, con chapa estriada. Bien. El estereocilio, que son prolongaciones inmóviles y largas, o sea, no se mueven, estereocilios no se mueven, aumentan la superficie de absorción, y se encuentran en el pirítimo, y aquí yo tengo un epitélio cilíndrico, celo destratificado con células caliciformes. Las prolongaciones de tamaño variable, nosotros tenemos la locomoción, y aquí traque, nosotros vamos a presentar epitélio, epitélio, celo destratificado, cilíndrico con células caliciformes. La queratina y condensación ectoplasmática se parecen mucho cuanto a su función, porque ambas van a tener funciones semejantes, porque la queratina va a ser una barrera mecánica que es impermeable a agua, o sea, el codo en general es que es seco, porque está impermeable a agua, entonces ahí nosotros tenemos un epitélio, estratificado, plano, geratinizado. Mientras que en el urotelio nosotros tenemos una condensación ectoplasmática, que es una especialización de superficie de la célula, que ella nos va a hacer, que va a impedir la reabsorción del contenido que está en la luz del urotelio. ¿Qué está en la luz del urotelio? Urina. Entonces nosotros queremos reabsorber urina. Jamás. Entonces eso, por eso, forma una barrera que también es impermeable al contenido. Entonces por eso se parece mucho a queratina y la condensación ectoplasmática. ¿Ele es queratinizado? ¿Quién? No, ese no. No, el de atrás. Es queratina, sí. ¿Mas en el ejemplo del codo? Sí. El codo no queratinizado, ¿no? Queratinizado, Pedro. Mucho rosa. ¿Qué está en el rosa? Y ahora yo voy a cerrar ese y vamos empezar con el sistema nervioso.